Imagina las cosas que pudiera hacer contigo Imagina la paz y la ternura que sentimos Imagina lo dulce y lo divino que sería Imagina que juntos estaremos algún día No existe amor igual que el que te puedo dar Toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina todito lo que tengo en mi guardado Imagina te entrego el corazón No te lo doy Te lo regalo Imagina querernos con locura y sin medida Imagina vivir con tanto amor toda la vida No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina tu amor todo tu cuerpo muy despacio Imagina tu amor que tengo en mi guardado Imagina tu amor que te doy lo que tengo en mi guardado Imagina te entrego el corazón No te lo doy te lo regalo Mi amor Mi amor Imagina Un mundo Una vida para estar Siempre juntos Imagina Si puedes Si puedes Imagina te mi amor Cuanto te amo No te amo